Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rafael Mesa de la página Nemesis SoundSystem. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a aprender un pequeño truco para poder ver la intensidad de salida que tenemos por canal. Ya que si nosotros nos metemos a nuestro lado de medición, por el lado de la interfase de usuario, solo nos dan nuestra entrada, el input, la intensidad de los inputs de canal. Pero no podemos ver la salida, ¿qué intensidad estamos mandando hacia nuestro PA o hacia nuestra grabación o hacia lo streaming? En este video vamos a ver este pequeño truco. Es algo muy sencillo. Este video no va a durar mucho. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, como podemos ver, estamos en nuestra interfase de usuario y estamos en lo que es nuestra pestaña de medición, MEDOR, que se ve aquí. Si se dan cuenta, tenemos... Hoy estoy trabajando con mi micrófono 16, que es el canal en el cual yo les estoy hablando, y me está mandando una intensidad, o sea, cómo estoy... El input de la señal análoga, como indica aquí. Ahora, también aquí estamos viendo lo que es la salida SEND del ULTRANET. Obviamente también estamos viendo nuestra salida main, la intensidad que le estamos mandando ya main, o sale de main, y nuestro monitor. Pero lo que yo quiero ver es cuando yo estoy ya trabajando un grupo grande, un grupo musical, perdón, queremos ver la intensidad, la que nos llega por input, y la salida que le generamos ya al PA. Ah, bueno, este es un truco sencillo y rápido, y se los voy a mostrar. Vamos a... Me voy a meter al multitrack, al multitrack, perdón, y vamos a tocar, empezar a tocar la canción. Regresamos a la interfase, volvemos a lo mismo, ya tenemos interacción, y podemos ver que ya está trabajando el USB RETURN, que es el envío que me está mandando del grabador hacia la consola. Si ven, ya tenemos interacción y las intensidades por canal. Pero ahora quiero ver cómo estoy mandando hacia PA. Bueno, vamos a verlo. Voy a desactivar ahorita lo que es la batería. Voy a bajar el DSA, a toda la batería. Le voy a quitar el mute al DSA, al grupo de muteo, perdón, y empiezo a subir. Ya lo empezamos a oír. Si se dan cuenta, seguimos mandando la señal. Estamos viendo, perdón, el input igual que como lo estamos viendo aquí, las intensidades. Recuerden, estamos trabajando lo que es la batería, canales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y el 15. Y lo podemos ver aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 15. Si yo le pongo mute, seguimos teniendo lo que es referencia a los niveles del retorno del grabador y ya no tenemos al ultranet. ¿Por qué? Porque así lo tenemos programado por default. Vamos a verlo. nos metemos a lo que es el in-out y nos vamos al ultranet. Si se dan cuenta, tenemos todo el ultranet con una configuración que dice input más mute, que significa esto que vamos a mandar al ultranet la señal de entrada más el mute. ¿Por qué? Porque el equipo ultranet lo que puedes hacer ya es ecualizar por sección. El P16 te deja ecualizar por canal y luego puedes ecualizar hasta por grupo o puedes ecualizar por general. Solamente la interacción entre la consola y el P16 se basa en dos cosas. Uno, la ganancia y dos, el mute. Por eso, en este momento, así con la configuración que tenemos de input más mute, si yo le quito el mute, vuelve a tener interacción el ultranet y podemos oír de fondo la batería. ¿Por qué? Porque tengo señal aquí, estoy mandando aquí por el DCA. Si yo le bajara, aún así, se está mandando señal por el ultranet hacia el P16. ¿Ok? Vamos a subirle un poquito para que sigamos oyendo. Pero, ¿cuál es el truco que quiero enseñarles? Lo que quiero es, bueno, lo que les voy a enseñar es cómo ver la salida, la intensidad de salida hacia el PA. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a nuestra pestaña In-Out y vamos a cambiar este sentido. ¡Oh, ojo! Esto que les voy a decir es para las personas que no usan el ultranet. Si tienen el ultranet, bueno, este truco no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque le vas a dar prioridad a la salida del ultranet. Bueno, en este caso que yo no tengo el ultranet, no tengo el equipo y si hay muchas personas que no lo tienen, vamos a ayudarnos de la referencia que nos da del ultranet y lo vamos a cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el formato de envío a Postfader. Nos vamos a esta sección, escogemos Postfader y vamos apretándole clic a cada círculo, vamos haciéndolo en Postfader todos los canales del 1 al 16. Esto no aplica para el LIR, digo, para el auxiliar ya que no nos los da. Nada más tenemos para del 1 al 16. No tenemos auxiliar 17, 18, no tenemos los círculos para poderlo poner en Postfader. Cerramos y ahora voy a volver a quitarle el mute del grupo a la batería. Ya empieza a haber interacción en lo que es el DCA y le empiezo a subir. ¿Se dan cuenta? Ya estoy empezando a subir el DCA y ahora ya me está dando las intensidades de la batería como lo estoy mandando. Lo voy a subir y se van a dar cuenta que hay canales que no hay interacción, que en este caso hay 5 y 6 que es el Tom Piso y Toms. ¿Por qué? Porque no todo el momento se están tocando. Cuando él los toque va a haber interacción, pero mucha de la parte de la música que les voy a enseñar, de los sonidos de la batería, casi no los usa. Tenemos lo que es bombo, tarola, los dos Overs, el Hi-Hat, que es el canal duplicado que hice y mi micrófono. ¿Se dan cuenta? Ya no tengo la misma interacción que aquí. Entonces, eso es lo que estoy mandando al PA. Es más, si yo quisiera verlo en global, voy a bajar los deseos de todo lo demás y vamos a quitarlo y vamos a empezar a poner instrumentos que están en el canal 9 y 10 y ya empieza a ver interacción que no es lo mismo que aquí. Aquí es la intensidad que estoy mandando el PA. Ahora vamos a ver lo que son las voces, que es un poco de la contaminación que tiene alrededor y la batería. Entonces, ya lo que estamos viendo ahorita es la señal de envío hacia el PA, que no es lo mismo que aquí. Entonces, esto es para darnos una referencia. Aquí nos quedamos con la pura batería. nos pasamos a lo que es a lo que es voces y guitarra y bajo. ¿Se dan cuenta? Aquí nos muestra las intensidades. Yo le voy a los instrumentos y esta es la intensidad que es la que estoy mandando el PA. Si se dan cuenta, no es la misma del 9 y 10 de la entrada de retorno del grabador. La que me está mandando el multitrack, esto es lo que yo ya estoy mandando mis volúmenes. Si yo lo quitara todo, no es lo mismo que tengo aquí. Entonces, esta es una herramienta que nos ayuda mucho para lo que son darnos una referencia de los niveles que estamos mandando. Bueno, les quería enseñar este pequeño truquito. Creo que nos va a servir de mucho para las personas que luego necesitamos ver en referencia cómo estamos trabajando nuestra señal, nuestra mezcla y nuestras intensidades. Y, pues, bueno, sería todo. Este es un pequeño video. Esperen el siguiente evento, el video que vamos a hablar de un detalle, de una duda que tiene mucha gente. No les quiero spoilear nada ahorita. Espero hacerlo pronto. Si no, hasta el día de hoy saco dos videos. Espero que poderlo hacer. Y, pues, bueno, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Rafael Mesa de la página Nemesis Sound System. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento en el que me estés viendo. Saludos y cuídate mucho. Bye. untersado. specializamos por los intelectuales. No nos vemos